El escritor Marc Pérez Pino nos cuenta la historia de un hombre que despierta en un lugar desconocido, en medio de un accidente ferroviario, pero en vez de dejarse ayudar, huye para que nadie lo encuentre. Por otro lado, en Barcelona, Marín Tena desea recuperar su vida y volver al mercado del amor con ayuda de su amigo Sony. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias. Gracias.